En la sierra me les pelo, y en el agua soy un pez Tengo talento y agallas, yo soy nacido en Jerez Cobro justo y liquido las cuentas De la empresa del M y la Z, conocido como el M1 Es una clara que se respeta, mucho más se respeta el 14 Que se graben, se lo en la cabeza Es un juicio, la sangre enemiga, la venganza se me hizo un placer A la tortura se abro un infierno, sin sin dinero a más no poder De la risa mirar los cuidados, y la tierra queriendo morder Soy cerro y un ojo de equipo, el cuatro fue un valiente femijo Fue batido por unos cobardes, y el miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo, pues también le respondió Tachillo Yo juré y me propuse vengarlo, gracias a Dios se cumple el encargo Yo sé que Tachillo se encuentra alegre, me siento a gusto al no defraudarlo Porque él fue un valiente con agallas, de los que hoy en día nacen contados Que presionaba su pecho, con una mano le agarró el pelo En la otra mano traía un cuchillo, los decapito les cortó el cuello Y junto a ellos les dejo un mensaje, que para mi que de sus respetos Ya no maten a gente inocente, el que paga que es el que la debe Los terceros no tienen la culpa, hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes, ya me voy y me despido de ustedes Suena la banda en mi rancho, a mi vez, que se me antoja Pero que suene la banda como el mocho, guacúpa suelta Con diferente muchacha, siempre me gusta pasear Por Tijuana y Zacatecas, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el palandero Mi delirio, las muchachas Y comprarme carros nuevos, mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el peor? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me atoca Los tucanes de Tijuana y banda la chacarosa También donde quiera que ando, el paseo a mí me toca Yo también soy centenario y aquí estoy armado, me gusta matar Con mi cuernito de chivo y en una blindada hora de pelear Nada tengo de cobarde, se los puedo demostrar Estoy listo y a la orden, pa' que me quiera enfrentar Me gustan tarde un vestido con ropa de marca, por lo que haga falta Porque si un día me matan mi negro y vestido de dulce gabbana A mí me gusta el peligro, para esto yo nací Y defendiendo a mi gente, no me importaría morir Varios meses me he escapado de los militares, también de la muerte En todas las palaceras certero de frente y aquí sigo fuerte En la tierra me despelo y en el agua soy un pez Tengo talento y agallas, yo soy nacido en Jerez Y claro que sí compitas, arriba Jerez pariente No me quejo de mi vida porque es muy activa, yo así me divierto Me da la misma en un atro con barrio y salado que allá por mi rancho Quiero estar con mis amigos y que me toquen corridos Que no nos falte el ambiente, aquí les brindo un suspiro Aunque la plaza ya es puesta, yo aquí la defiendo como si no fuera Voy de bazookas, granadas, preparado estoy en artes de la guerra Contras, vengan a atacarme, me bañaré con su sangre Una cosa les prometo, sentirán el mismo infierno Y no pa' toda la raza, con la ninguna ¡Quédale con la barrio! Descenden la banda con tubo y tambora, disparen al aire cuernos y pistolas Te entregan mujeres, tequila y perico, que hay que dejarlo con un nuevo estilo Tequila y cerveza sirvan en la mesa, quien quede al baño en la bolsa hasta puertas Sirvanse viejo aunque se toque la peda, que obren la tienda hasta que se amanezca Música, tequila, mujeres y banda, caspita del diablo no debe faltar Con tubo y tambora se ambienta la raza, piscando cerveza, tequila, frescal ¡Salud al Distrito Federal y a todos los que le faltan! Noches de parranda, al estilo mi pueblo, bailando con banda mariachas de arteja Hay que divertirse que nadie es el perro, porque aquí la muerte nos llegue al infierno Cada con exceso todo con medida, la cruda te tumba y te puede matar La droga te aloca y te deja en las nubes, hay que hacerle paro sin que te acostumbres Música, tequila, mujeres y banda, caspita del diablo no debe faltar Con tubo y tambora se ambienta la raza, piscando cerveza, tequila, frescal Que suene la banda con tubo y tambora, que imparen al aire cuernos y pistolas Que entregan mujeres, tequila y perico, hay que petejarlo con un nuevo estilo Pequila y cerveza sirvan en la mesa, quien quiere al baño, la bolsa está cuesta Sirva ese viejo aunque se baje la peda, que dure la vieja hasta que se amanezca Música, tequila, mujeres y banda, caspita del diablo no debe faltar Con tubo y tambora se ambienta la raza, piscando cerveza, tequila, frescal Se nos volvió a amanecer, ya se nos hizo costumbre, ya se volvió a hacer de día Del dinero yo me encargo, por eso no se preocupen, dijo Mario Rentería No se cuanto se he tumbado, la cuenta he perdido ya, pa que me buscan la cresta Si saben que soy buen gallo, mi gente alerta estará, para lo que se me ofrezca Mis socios que me conocen, saben que pueden confiar, somos una gran familia Durango en mi mente está, Chihuahua y Guadalajara, nunca los he de olvidar Y ahí le va, para el primo Memo, donde quiera que se encuentre, no se nos olvide, compa Música, territorio bien cuidado, el paso nos ha costado Mi M aquí es la que rifa, puros títeres sin hilo, como han llegado se han ido No pueden con nuestra clica, si es hora de descansar, nos ponemos a pistear Con bucanas y tequila, nos gusta agarrar la banda, las mujeres disfrutar Son lujos de nuestra vida Jota y rey del talibán, siempre andan conmigo a un lado Mi espalda protegerán, anden con mucho cuidado Yo soy Mario Rentería, del mero Rodeo Blanco Y arriba juntas el refugio, un poco santo rojas ¡Aprende lo que vos! Música, chico Atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corredor De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, de los mentores Entre las hembras hermosas, se ganó a todo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba camino barrera Porque era indio, cereño, y padre de muchos, frontera, frontera Y además tiene más y su tío Ben Herrera, es el achacalruzo de Venezuela Un día domingo en el pueblo, conoce a una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando pedida No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba camino barrera El novio andaba tomado, decía al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola Si eres pobre te humilla la gente, que rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Os le dicen el centenario, la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos tus desprecios O más porque traigan lo de lado, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno de Nacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un general Y recibe órdenes desde arriba, y las cumplea como de lugar Y levante de polvo, compra el prego, manuelos, con la chacaluz, donde quieres Argelino ya se acostumbró, y por eso no le entendía nada En un correto espacio tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún cuarentesto, no se permite ningún error Yo peseando a mi parte el pellejo, con las leyes o con el patrón Ando bien acelerado, pisteando y loqueando, soy puro desmadre Traigo la nariz polviada, y hace tanto sorbetearla A esta escamita de lujo, que solo al verla se parte Y aunque me vaya de lado, pura madre que me caigo Con un riflazo de mota, me tumbo los paniqueados Entre perico y perico, tú hay acordeones, mujeres y vino Me la paso disfrutando, al 110 bien macizo Mientras me sobre el billete, que no se acabe el mismo Que ya toquen mis corridos, el del MZ y también el del Chapo Para jalarle a mi escuadra, las siete chinos que cargo Y que sirvan más bucana, por este gusto que traigo Entre perico y perico, tú hay acordeones, mujeres y vino Me la paso disfrutando, al 110 bien macizo Mientras me sobren los verdes, que no se acabe el mismo Como has estado, Eben Atredo Supe que te habían sentado En una silla de ruedas A causa de unos balazos Y que estuviste sin coma Según me habían informado Ya me doy cuenta que es cierto Mira que estoy sorprendido No comparto tu tristeza Tú sabes los motivos Tenía pensado matarte Pero te prefiero vivo Y ahí le va para toda mi raza chacalosa Tierra o pajera, sacateca experiente Mire señor comandante Agradezco su cumplido Y las buenas intenciones Pero usted no ha comprendido Que aquí de donde me encuentro Puedo destrozar ratidos Y ese valor del que me habla Sabe que aún lo conservo Y las grandes amistades Me mandaron pistoleros Pa' que corte la cabeza Al que me la haga de pedo Debajo de este zarape Que miras aquí en mis piernas Traigo la misma pistola Que la que ya va a la acera Nos vemos con toda su gente Nos decimos que corriera Con esta misma pistola Voy a mandarlo al infierno Que en el día que yo me muera No quiero volver a verlo Porque mismo en el infierno Lo vuelvo a matar de nuevo Gracias le doy al creador Porque me dio esta vida Y a un terror torcido soy Quien es perfecto en la vida Tanto me he sentido en la mafia De donde ya no te escapas Entre lujos y millones Voy toriendo los campeones Se ocupa de seriedad Para triunfar en la vida Al que le gusta jugar A iluminar en la lista Hay que darle para adelante Si hay problema ser más grande Mucha gente ya ha seguido Pero aquí sigo al tiro Hacer la vida mafiosa Uno se va y otros viene Y el que se gana el respeto Es aquel que se mantiene Con influencia y con poder Violencia y sabiduría Y una empresa para hacer Esas funciones del día Paso armado para pelear Y proteger a mi familia Que suelto pasizo Soy un trabajador, ando pa' abajo y pa' arriba Y es otro de los mejor, no está comprada la vida La calaca anda rondando, la vuelta le voy sacando Mi escuadra en la cintura, para cualquier travesura Las pruebas ya les dejé, los he dejado tirados Ya andamos en la jugada, ya circulan mis soldados También me mataron gente, pero quedamos al frente Siempre soy agradecido, brindemos por los caídos Hacen la vida mafiosa, unos se van, otros vienen Y el que se gana el respeto, es aquel que se mantiene Con influencia y con poder Violencia y sabiduría, y una empresa para hacer Esas funciones del día, brazo armado pa' pelear Y proteger mi familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video